Continuamos en el noticiero central de la televisión pública para todo el país y hay preparativos para el paro de este jueves, también ha crecido en las redes sociales el no paro el 6, mucha gente que intentará ir a trabajar pese a que los medios de transporte no van a funcionar, pero el gobierno en esta jornada tuvo cruces fuertes con algunos líderes sindicales, sobre todo con Omar Viviani de los taxistas. Exactamente, quien es el titular del sindicato de peones de taxis, fue denunciado y está citado mañana a declaración indagatoria a raíz de algunas versiones que ha dado, algunas declaraciones donde incitaba a la violencia justamente para este próximo 6 de abril. El jueves será un día de piquetes, actos y concentraciones y además no habrá transporte público. El ministro de Trabajo aseguró que hay diálogo abierto con la dirigencia sindical, por lo que no se justifica la medida de fuerza. Lo primero que tenemos para decir es que creemos que hay un problema diagnóstico, este paro se basa en premisas que no son las que están mostrando los últimos indicadores. Nosotros entendemos que en Argentina ha habido un proceso de cambio que ha sido difícil para muchos argentinos, pero también entendemos que estamos recuperándonos y que en esa recuperación tenemos la oportunidad de desarrollar la Argentina que queremos. En medio de los cruces, al líder del gremio de los taxistas, Omar Viviani, se le soltó la cadena según sus propias palabras. Era una asamblea multitudinaria y acalorada, bastante acalorada, como hacía mucho tiempo que yo no veía, y en realidad se me salió la cadena. Pese a que pidió disculpas, fue citado mañana ante la justicia tras amenazar a aquellos que pretendan trabajar el día del paro. El fiscal porteño, Walter Fernández, lo acusó por amenazas agravadas e instigación al delito. El ministro Triaca se refirió a los dichos de Viviani. La violencia no es la forma en la que se resuelven los problemas de los argentinos y sobre todo con un gobierno que, a diferencia de otros, escucha. Es un gobierno que atiende. Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, insistió en que la relación entre los gremios y el gobierno no va a cambiar, ya que el diálogo nunca se rompió. El 7 de abril va a ser lo mismo que el 6, pero con menor valor agregado en nuestra economía, menos trabajo y producción, sostuvo el funcionario. El 7 de abril va a ser lo mismo que el gobierno no va a ser lo mismo que el gobierno no va a ser lo mismo.